La NE y la WEPER, cumpliendo con su responsabilidad de apoyar y facilitar el proceso de escrituración de las propiedades donde se construye el proyecto hidroeléctrico Patuca 3, realizó la semana anterior visitas a las personas que tienen trámites pendientes para legalizar sus terrenos. Las visitas se realizaron los días martes y miércoles en las aldeas que conforman los municipios de Patuca y Catacamas en el departamento de Olancho, obteniendo resultados satisfactorios debido a que se atendieron a las 64 personas que aún no cuentan con su documentación completa para que se les extienda el título de propiedad. La directora ejecutiva de WEPER, Claudia Aguilar, informó que la presencia de empleados de la unidad se realizó con el objetivo de que las personas que aún no han culminado sus trámites de titulación de sus propiedades puedan hacerlo, para lo cual se revisará y actualizará la documentación pendiente de sus expedientes y así agilizar los respectivos trámites de pago por tres días consecutivos en el Instituto Nacional Agrario de Juticalpa para informar a los interesados qué documentos pendientes y así poder concluir con sus trámites. Así avanza Patuca 3.